El libro que vamos a presentar hoy se titula Educación Ambiental en la Primera Infancia, una mirada en Latinoamérica. Está escrito por tres profesores de la Facultad de Educación, el profesor Jefferson Galeano Martínez, la profesora Joana Chocontábe Jarano y Ciro Parra, que soy yo. El libro presenta de inicio una síntesis rigurosa y completa de la discusión sobre la importancia, enfoques y avances de la educación ambiental de la primera infancia. Los soportes bibliográficos son suficientes y actuales. El análisis de los autores aporta interpretaciones cualificadoras y sugerentes en los que se evidencia la urgente necesidad de la educación ambiental en la primera infancia como condición de posibilidad para superar los complejos problemas ambientales que aquejan a toda la América Latina. En un segundo momento, el libro nos muestra el modo como los sistemas educativos de la región están respondiendo desde la política y la práctica educativa a los retos ambientales que amenazan la sostenibilidad de las comunidades y de sus territorios. Para ello, se estudia la política educativa y las prácticas pedagógicas institucionales de cinco países representativos de la región. El libro está estructurado en cinco capítulos. El primero, Educación Ambiental, un camino de solución. El segundo, Buscando caminos, modelos de educación ambiental. Tercero, un marco para la educación ambiental en la primera infancia. Cuarto, Pilares de la educación ambiental en la primera infancia. Y el quinto capítulo, Llevar la educación ambiental al jardín infantil. Invitamos a todos los lectores a conocer nuestro modelo pedagógico e interdisciplinar para desarrollar procesos de educación infantil en la primera infancia. También para ampliar la discusión académica sobre nuestra propuesta, los invito a escribirme al correo ciro.parra.unisabana.edu.co.